¡Hola Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredev, lección 9 de nuestro curso de Swift para principiantes. En la clase de hoy hablaremos del famoso término función, un elemento que nos va a permitir crear código reutilizable e independiente. ¿Preparados para seguir con el curso? ¡Pues comenzamos a picar! Bienvenidos a esta nueva lección donde estamos empezando a dar los primeros pasos para conocer el lenguaje de programación que utilizaremos para crear en un futuro aplicaciones para entornos de desarrollo Apple, como pueden ser aplicaciones para iPhone o iPad. Si habéis llegado a esta novena parte, espero que os esté gustando la serie. Si la queréis apoyar, ya sabéis suscribiros al canal, activar la campanita y, por supuesto, enseñarme vuestro dedo de espaciar hacia arriba. Darle un like al vídeo porque es la forma más directa que tenéis de demostrar al canal que de verdad os gustan esta serie de vídeos y que únicamente os ocupará un segundo hacerlo. También recordar que podéis seguirme en mis redes sociales. Lo dicho, muchas gracias por todo el apoyo que estáis mostrando. Vamos a comenzar esta novena parte. Como ya he comentado en la introducción del vídeo, vamos a hablar de las funciones. Si no habéis visto alguna de las clases anteriores, os dejo por aquí arriba la clase anterior. Ya sabéis, tenéis que ver todas las anteriores para así comprender los nuevos términos que vamos introduciendo. Término que hoy va a hacer referencia a las funciones. Las funciones es un componente común en la gran mayoría de lenguajes, ya que, por darle alguna definición, estaremos hablando de fragmentos de código independientes que realizan una tarea concreta. Uno de los motivos que nos puede llevar a utilizar funciones es que esa tarea común que realizan se pueda llamar desde diferentes partes de nuestro código, simplificando así la complejidad del mismo. Por último, nuestra función tendrá que tener un nombre que identifique cuál es su tarea y ese nombre que le demos será utilizado para llamar a esa función. Es el término que utilizamos con las funciones, la palabra llamar, la palabra invocar. Definida lo que es una función, vamos a ver mejor lo que significa en nuestro código. Abrimos nuestro proyecto DexCode Swift para principiantes, en el que ya he creado una nueva página con el número de la clase, la 9 y el nombre funciones. Vamos a crear una pequeña anotación para decir funciones. Yendo directamente al grano, para definir una función tendremos que utilizar la palabra reservada func. Haciendo caso a su definición, daremos un espacio y a continuación tendremos que darle un nombre que identifique lo que hace. Por ejemplo, esta le voy a decir say hello. Va a ser una función que va a saludar. Hecho esto, abriremos y cerraremos paréntesis y abriremos y cerraremos llaves. Este bloque de código es una función y por ejemplo lo que va a hacer es un print que diga hola Hackerman. Ya tenemos definida nuestra función. Como hemos dicho, al definirla es un fragmento de código independiente ya que se ampara dentro de esta función y que realiza una tarea específica. Esta función únicamente va a saludar, va a imprimir por pantalla hola Hackerman. ¿Cómo haremos para invocar, para llamar a esta función? Pues simplemente utilizar el nombre que le hemos dado. Say hello. Hecho esto, vamos a pulsar play y ejecutar nuestro playground. ¿Qué pasa? Si imprime por consola hola Hackerman. ¿Por qué? Porque hemos llamado a say hello que invoca a esta función. Imaginemos que ahora comentamos la llamada a nuestra función y volvemos a ejecutar completo nuestro código. La consola aparece vacía. ¿Por qué? Porque no hemos llamado a la función. Ya vemos como tenemos un código independiente que nosotros podemos llamar cuando nosotros querramos. Dijimos también en su definición que era reutilizable. Si nosotros queremos decir hola tres veces no tendremos que escribir tres veces este print. Bastará con llamar a say hello tres veces. Si ejecutamos nuestro código por consola tenemos tres veces hola Hackerman. Este es el concepto principal de una función. Imaginemos que nosotros lo que queríamos era decir tres veces hola. Podéis pensar que podríamos tener esto. Pero imaginaos que ahora nos dicen que ese saludo ya no tiene que ser hola Hackerman. Que tiene que ser únicamente hola. Tendríamos que hacer esto. Borrar el Hackerman en todas. Pero en cambio si nosotros tenemos una función. Simplemente con cambiar el texto dentro de la función será suficiente para que afecte a todas sus llamadas. Esta también es una de las grandes características de la función. Que son grandes componentes a la hora de detectar errores. Ya que si nuestro código está perfectamente dividido en funciones y descubrimos un error. Se solucionará en un único sitio y afectará a todas las llamadas que estábamos haciendo en esa función. En cambio si nosotros copiamos y pegamos el mismo código y hay un error en ese código. Tendremos que ir buscándolo a lo largo de toda nuestra ejecución donde hemos cometido el mismo error. Así que yo creo que queda más que justificado el uso de funciones. Vamos a ver como podemos ir complicando ese uso. Hablamos de que esta era una función simple. Pero podemos tener funciones con parámetros de entrada. Por ejemplo vamos a crear otra función que diga mi nombre. Utilizamos la palabra reservada funk. Por ejemplo say my name. Abrimos y cerramos paréntesis y abrimos y cerramos las llaves. Y vamos a hacer un print que por ejemplo diga hola mi nombre es Bryce. Y vamos a llamar a nuestra función. Hasta aquí tenemos lo mismo que en el ejemplo anterior pero hemos dicho que aquí vamos a hablar de las funciones con un parámetro de entrada. Según hemos creado nuestra función siempre va a decir lo mismo hola mi nombre es Bryce. Pero imaginemos que lo que queremos es que el nombre sea dinámico. Que no siempre sea el mismo nombre. Pues vamos a pasarle lo que se llama un parámetro de entrada a esta función. Un parámetro de entrada que por ejemplo va a ser mi nombre y que va a ser de tipo string. Veis que lo estamos definiendo muy parecido a como creamos una variable o una constante. Dándole el nombre a esa variable constante, los dos puntos y el tipo de dato de esa variable. En este caso un string. Y ahora esta variable que es name queremos utilizarla dentro de nuestro print. ¿Cómo haremos para interpolar variables? Pues es muy fácil ya lo vimos en una de las primeras lecciones. Tendremos que escribir la barra inclinada, abrir y cerrar paréntesis y dentro utilizar nuestra variable. Lo que va a pasar es que este código va a sustituir su valor por el de la variable name. Y aquí lo que estoy viendo es que tenía algo mal que es que he vuelto a llamar a la función sayHello. Aquí tengo que llamar a sayMyName. Que ya vemos que nos está indicando que necesita un parámetro de entrada llamado name. Un parámetro de entrada de tipo string. Así que por ejemplo aquí le voy a pasar mi nombre Bryce. Vamos a ejecutar nuestro código y por consola aquí lo tenemos. Hola mi nombre es Bryce. Se ha sustituido el nombre name dentro de esta cadena de texto. Si quisiéramos volver a llamar a sayMyName y pasarle otro nombre. Por ejemplo Sara. Y ejecutamos nuestro código. Vemos que tenemos la misma cadena de texto pero con un nombre diferente. Igual que tenemos funciones con un parámetro de entrada puede tener más de un parámetro de entrada. Vamos a copiar este código para ir más rápido. Y aquí voy a cambiar el comentario por función con más de un parámetro de entrada. Y cambiarle el nombre a nuestra función que ahora va a ser sayMyName and age. Esta función va a decir mi nombre y mi edad. Así que vamos a hacerlo. Hola mi nombre es la variable nombre y mi edad es en este caso 32 años. Pero lo que queremos es hacer lo mismo que con nombre. Así que para incluir más de un parámetro de entrada en la función escribiremos una coma, el nombre de la variable y el tipo de la variable. Por ejemplo la edad puede ser un entero. Y vamos a cambiar este 32 por la variable edad. Vamos a interpolarla y vamos a llamar a nuestra nueva función a sayMyName and age. Vamos a pasarle un nombre, en este caso Bryce, y mi edad que son 32 años. Vamos a ejecutar el código y aquí lo tenemos. Se ha vuelto a sustituir y en este caso se han sustituido dos parámetros. Si quisiéramos volverla a llamar con otros valores, por ejemplo Sara y edad 80, veremos de nuevo como se imprime con los nuevos parámetros. Como he dicho, una función puede tener los parámetros de entrada que queramos. Pero otra de las características de las funciones es que aparte de parámetros de entrada puede tener valores de retorno. Vamos a anotar esta parte como función con un valor de retorno. Y vamos a crear una función, por ejemplo, que se llame HelloString. Vamos a abrir y cerrar los paréntesis. Y vamos a abrir y cerrar las llaves. Hasta el momento tenemos una función simple. ¿Qué es un valor de retorno? Es algo que nos va a devolver la función. Imaginaos que lo que queremos obtener al llamar a esta función es un string que diga Hola. Es decir, queremos que nos devuelva esto. ¿Cómo podremos indicarle una función que queremos que devuelva un tipo de dato en concreto? Simplemente con escribir a continuación de cerrar nuestro paréntesis y de abrir nuestra llave una flecha con el guión y el símbolo mayor que. Después de esto lo que tendremos que indicarle es el tipo de dato que vamos a devolver. ¿Qué es Hola? Hola es un string. Hecho esto, tendremos que indicar dentro de nuestra función que es lo que queremos retornar. Tenemos la cadena Hola, pero para indicar que se retorne tendremos que escribir delante la palabra reservada Return. De esta forma nuestra función HelloString va a devolver una cadena de texto Hola. Es muy fácil. Vamos a hacer un print ya fuera de la función y vamos a llamar a HelloString. ¿Qué hará este print? Va a llamar a nuestra función HelloString. HelloString se va a ejecutar y va a retornar una cadena Hola y nosotros tendremos aquí dentro de este print el valor Hola, que será lo que se va a imprimir por consola. Ejecutamos el código y aquí lo tenemos, un Hola al final de toda esa ejecución. Por supuesto una función puede tener valor de retorno y a su vez parámetros de entrada. Vamos a crear esta anotación. Vamos a crear una función que se llame suma. Suma, por ejemplo, de dos números. ¿Cuáles serán los parámetros de entrada? Pues estos dos números que queremos sumar. Por ejemplo, le vamos a llamar FirstNumber y va a ser, por ejemplo, de tipo entero y SecondNumber, que va a ser también de tipo entero. Si sumamos dos números enteros, ¿qué tendremos que retornar? Nuestra función va a retornar la resolución de esa suma. Si sumamos dos números enteros, como he dicho, nos dará un tercer número entero. Así que vamos a retornar un entero. Y por último, abrimos y cerramos llaves. Si queremos sumar dos números, ¿qué tendremos que hacer? Llamar al primer número, al operador suma y al segundo número. Para retornarlos, ¿qué tendremos que hacer? Escribir la palabra reservada return. Por supuesto, aquí estamos haciendo ejecuciones muy simples, pero podríamos hacer toda la lógica que nosotros quisiéramos dentro de estas llaves. Como por ejemplo, crear una constante que se llame sum e igualarla al resultado de la suma. Y nosotros retornar esta constante que suma, que en realidad es lo mismo que teníamos antes, pero con un poco más de código, para que veáis que podemos ejecutar más. Ya fuera de nuestra función, lo que vamos a hacer es crear una constante que se llame myNewNumber. Vamos a hacer lo mismo que dentro de la función vamos a almacenar dentro de esta constante el resultado de la suma. Vamos a llamar a nuestra función sumToNumbers y vamos a pasarle dos números, por ejemplo, 5 y 2. Como nuestra función retorna un valor de tipo entero, nuestro myNewNumber será de tipo entero. Y tendrá el valor de sumar 5 más 2, que nosotros si queremos a continuación podemos imprimir. ¿Qué imprimiremos aquí? Imprimiremos el valor 7, el valor del resultado de sumar estos dos números. Y por último vamos a ver otra característica de las funciones, que es que una función puede llamar a más funciones. Vamos a crear una función que se llame, por ejemplo, callFunctions, ya que esta función va a llamar a otras funciones. Para llamar al resto de funciones, simplemente dentro de nuestra función tendremos que invocar a las que querramos llamar. Vamos a llamar, por ejemplo, a sayHello y, por ejemplo, vamos a ir copiando las invocaciones a las otras funciones. Si nosotros invocamos nuestro código vemos que seguimos teniendo lo mismo. Pero si a continuación nosotros llamamos a nuestra nueva función, a callFunctions, y ejecutamos de nuevo el código, veremos que tenemos más ejecuciones. Estos tres olas, ¿por qué tenemos únicamente tres ejecuciones más cuando hemos llamado a cinco funciones? Porque si recordáis, estas dos últimas retornaban un valor, no lo imprimían por pantalla. Si queremos imprimir estos valores por pantalla, tendríamos que llamar a un print. Por supuesto, cuando estamos llamando a print, estamos llamando a una función también, pero que es una función que pertenece al sistema, que no hemos tenido que escribir nosotros. Es una función que ya nos proporciona Swift. Si ahora ejecutamos de nuevo, vemos que tenemos cinco ejecuciones más. Las cinco que tenemos dentro de callFunctions. Estos son los usos más comunes que vamos a ver en esta clase de Swift para principiantes. Pero tendremos otras utilidades, como puede ser que estos parámetros de entrada pueden ser opcionales, es decir, que no obligatoriamente tengan que poseer un valor siempre, o que puedan tener un valor por defecto. También otras cosas que podremos hacer con funciones es que en vez de retornar un único valor de retorno, pueda retornar más de uno, pero eso ya pertenece a clases más avanzadas del lenguaje Swift. Y que creo que para hacer una introducción desde cero a las funciones, estas características, estas utilidades son más que suficientes. Y hasta aquí nuestra clase sobre funciones en Swift. Ya sabéis, si queréis conocer más utilidades, dejármelo en comentarios, así podré traer un nuevo tutorial más avanzado en el que os explique de forma más detallada más características de las funciones. Por supuesto, si os ha quedado alguna duda, ya sabéis dejarla también en el cajetín de comentarios. Espero que os esté resultando muy útil esta serie de tutoriales de Swift para principiantes, serie de tutoriales con las que pretendo tengamos unas pequeñas bases para acabar dando el salto a la construcción de aplicaciones para entornos Apple. Si no os queréis perder ningún nuevo tutorial, ya sabéis suscribiros al canal y activar la campanita para que YouTube os notifique. También dejarle vuestro like al vídeo para seguir apoyando la creación de tutoriales. Recordad también que podéis seguirme fuera de YouTube en mis redes sociales como arroba mowredev, estoy en Instagram, en Twitter o en Facebook. Y ahora también en la comunidad que estamos creando de programadores para ayudarnos entre nosotros, la comunidad de Discord que os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Por último, muchísimas gracias por vuestro tiempo y por llegar hasta el final del vídeo. Os dejo por aquí el botón de suscribiros al canal y un nuevo vídeo para que sigáis viendo tutoriales sobre programación de desarrollo móvil. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Hasta otra, Hackermen!